Hola Soli, te paso a detallar cómo está construido Surface Machines. Tenemos en primer lugar la cámara, igual que el otro, tiene una superficie plana para que le pongas adhesivo a dos caras, porque claro, se supone que la pantalla no podremos agredirla con agujeros. Entonces la cámara la puedes poner en cualquier posición, acuérdate que tiene el tapón puesto, y tú aflojas aquí y la puedes poner en la posición que quieras. Da igual arriba, abajo, como sea, y simplemente lo aprietas y se queda perfectamente fija. Ya está puesta en la posición, creo recordar, para que esté a la izquierda, así. Hay que tener en cuenta que luego el software gira la imagen para aprovechar mejor las proporciones. No obstante, si lo cambias o lo que sea y necesitas girarlo físicamente, esto sale, está a presión, lo sacas con un cuidadín, sale, le das la vuelta y lo encajas, ¿vale? Tiene unas ranuras y esto no se sale. Aquí tienes la conexión y aquí tienes el cable con el conector que iría al ordenador. Y esto, lo dicho, adhesivo a dos caras y a un lado, bueno, más arriba, más abajo, incluso lo podrías poner arriba, ya te digo. Como lo puedes poner en cualquier posición, no vas a tener ningún problema. Y luego, el PIR, lo mismo, va pegado a un lado, también se podría pegar al otro y tienes las portezuelas estas para poder dejarlo que detecte solo en el momento en que hay personal. Aquí tienes la electrónica y por ahí tienes el enchufe USB. Creo que no se me olvida nada más. Sí, bueno, un detalle, cuando lo fijes, intenta, porque si no los cables al tirar igual acaban despegándotelo. Los cables, tú luego los fijas con una brida a donde más o menos puedas. Y la cámara también, cuando le pongas esto, pues el cable lo fijas con una brida o algo para que no esté tirando de la cámara y pueda a lo mejor engancharse o despejarlo. O despegarlo. En fin, nada más. Si tienes alguna duda, pues ya me lo preguntarás.